La Comisión Nacional del Agua De acuerdo con los pronósticos, para este jueves se pronostican temperaturas máximas de entre los 34.0 y 38.0 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de los 32.0 a 36.0 grados en Quintana Roo. El establecimiento de una vaguada y la cercanía de una nueva onda tropical pudieran favorecer tormentas muy fuertes en las zonas norte y centro de Quintana Roo, noreste, centro y sur de Yucatán y en el centro y sur de Campeche. Se esperan vientos dominantes del este de 15 a 25 km por hora y rachas superiores a los 40 km por hora en la zona costera.